Seguidores de CRC Noticias, Valledupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy viernes 29 de mayo salen a Mercari a hacer otras diligencias, las personas cuyas cédulas terminen en 4 y 5. Esto aplica para los municipios de Valledupar, La Panza, San Diego y Manaure. Cabe señalar que este pico y cédula se extenderá desde el 1 al 30 de junio y continúa con dos dígitos. 130 casos positivos de COVID-19 fueron reportados en el departamento del Cesar. En Valledupar hay 85 pacientes contagiados, entre ellos una niña de 8 años. Los últimos casos en la capital del Cesar están distribuidos en los siguientes sectores. Ciudadela a 450 años hay 6 contagiados. En el futuro de los niños, en San Carlos y en Sicarare hay uno por cada zona. Con el fin de contener la propagación del coronavirus, el alcalde de Valledupar, Mello Castro, decretó la ley seca a partir de mañana sábado 30 de mayo hasta el 15 de junio. Pasamos por los distintos barrios de la ciudad los fines de semana y nos damos cuenta que tienen el picó en la puerta de su casa y están tomando como si estuvieran de vacaciones. No están de vacaciones, este es un tema serio. Aquí estamos en confinamiento, estamos hablando de vidas, estamos hablando de salud y es por eso que queremos implementar la ley seca para estos dos próximos fines de semana que se vienen. El Tribunal Superior de Valledupar ratificó la condena de 39 años de prisión contra Óscar Antonio Pupo Martínez, Vladimir Luna Cano y Yadson Cano, quienes perpetraron el homicidio del ganadero Juan Felipe Ustaris el 20 de enero de 2019. Los confesos asesinos fueron procesados por el delito de homicidio agravado en concurso con fabricación y porte de arma de fuego y municiones. Esta decisión judicial se da luego que la defensa de la víctima apelara al fallo en primera instancia. El comandante de la Policía del Cesar, Coronel Jesús Valencia de los Reyes, aseguró que luego de hacer labores de inteligencia en la caravana de motociclistas que se realizó ayer en el recorrido del sepelio de Aldair Enrique Vega, uno de los jóvenes abatidos por el agente del CTI, van a judicializar a las personas que participaron en estos hechos. En una visita que realizó el gobernador del Cesar, Luis Alberto Monsalvo, al municipio de La Jagua de Ibirico, revisó las alternativas para ejecutar un proyecto que permita abastecer de agua a las más de 45.000 personas residentes en esta población del centro del Cesar. De igual manera, anunció habilitar dos quirófanos y varias camas de cuidados intermedios para el Hospital Jorge Izar Rincón y así garantizar la prestación de un servicio de calidad en el centro asistencial. Además, en compañía del alcalde, Obelio Jiménez, entregó elementos de bioseguridad para el personal de la salud de la entidad. Las salidas para la realización de las prácticas deportivas en la capital del Cesar fueron reducidas a una hora debido a la no implementación de los protocolos y medidas de bioseguridad por parte de la mayoría de los vallenatos. Y vamos a revisar este comportamiento, porque si las personas continúan con el mal, con el desorden, lastimosamente nos tocará cancelar la actividad física en la ciudad. Un adulto mayor murió luego de sufrir una descarga eléctrica en zona rural del municipio del Paso. Autoridades de criminalística avanzan en las investigaciones para establecer la identidad de la víctima. Autoridades de criminalística Gracias.